Los cementerios del país están listos para recibir a las miles de personas que visitarán a sus seres queridos que ya partieron. En Recoleta, el cementerio general habilitó dos sistemas. Uno permite ubicar el camino más corto para llegar a las sepulturas y el otro para trasladar a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.